¡Hípicos y bienvenidos a la transmisión de Ípica TV! Comenzamos esta tarde de viernes 7 de junio con el show de pronóstico de Ghost Dream Park. Me acompaña mi compañera Claudia Spadaro. Muy buenos días, Claudia. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de la señal de Ípica TV. Hoy estaremos transmitiendo los cuatro hipódromos en simultáneo. Ghost Dream Park, Laurel Park, Golden Gate Fields y Santanita. Así que no se pierdan un minuto en esta transmisión y manténganse con nosotros. Hoy vamos a pronosticar el show de pronóstico en estos momentos. Así que vamos a ver los tickets en pantalla de los tickets de Ghost Dream Park. Ahí tienen mi Early Pick 5 por un costo de 54 dólares. Y en la segunda competencia, el número uno, Royal Squeeze. Pasamos ahora a ver los tickets del Pick 6. Ahí lo tienen por 97.20. Caribe no tiene líneas el día de hoy. Tiene una doble línea en la séptima competencia. Vemos ahora el ticket de mi persona. Ahí lo tienen. Una línea en el Rainbow Six. Se trata de Dalal, la yegua de Jorge Delgado con Emisade Jaramillo. 108 dólares para mí. Pasamos ahora a ver el ticket de Pedro Cacela. Así es, 144 dólares y Dalal. Entonces juega como la línea de Ipica TV. Es la cuarta competencia. Primera válida del Rainbow Six. Vamos a empezar a pronosticar rápidamente, Claudia, lo que será el Rainbow Six de esta tarde. En Ghost Dream Park, que tiene más de 2 millones de dólares acumulados. Casi 2 millones 100 mil. Más lo que se apuesta, pudiera estar llegando a los 2 millones y medio. O por qué no, mucho más. Medis de 12.500 para yeguas de 3 y más años. Distancia 5 y medio furlones, 1.100 metros en tierra. Aquí cola la línea de Ipica TV que te gusta. Así es, bueno. Definitivamente Dalal luce increíble en el programa. Viene de 3 segundos consecutivos y los 3 en gran forma, muy cerca. Creo que le ha faltado solo un toque de suerte. Tiene 100% de efectividad cuando corre en los 5 furlones y medio y cuando corre en la pista de Ghost Dream Park. Además, algo que es clave es que Jorge Delgado tiene 44% de efectividad cuando va a la salida después del reclamo. De verdad que se ha notado que este entrenador toca bien los detalles a la hora de reclamar y reaparecer ganando. Es su mayor efectividad. Además, es la velocidad de la competencia. Y de verdad, no es que él sea el más veloz del mundo. Es que yo no veo que haya velocidad que lo puedan ir a alcanzar. Así que quizás podrá estar uniendo partida con llegada. ¿Y quién mejor para eso que Misael Jaramillo? Así es, yo completamente de acuerdo contigo. Está número uno Dalal. Lo que hace que la dé como línea es que esta yegua la tenía Jorge Delgado anteriormente. Se la reclamó Ivonne Bolsiur. Y Jorge Delgado la reclamó en un lote más arriba de 16.000 dólares. Es decir, que él piensa que esta yegua pudiera ganar en este tipo de lotes. Ha trabajado bien. Pasa a las manos del campeón de Venezuela. El lote es muy discreto. Y a mi parecer en 1.100 metros es imperdible esta yegua. Para mí es lo más fijo de la jornada. Así que vamos a jugarla como línea y como base del Rainbow Six esta tarde en Ghost Dream Park. Pasamos a la quinta competencia de la tarde. Un meeting special way de 47.000 dólares. Y vamos a ver el A-Pick 5 de Claudia Sparrow. Ahí lo tenemos. Ahí lo tiene. Mi línea en esta oportunidad será Magali. Sí es una competencia complicada, pero es cuestión de costos. Magali juega como mi línea en la octava de Ghost Dream Park. Que también será la línea que defiende el ticket del Stronger Five. Que lo podrán ver en nuestra cuenta de Twitter. Canal Ipica TV. Así es. Quinta competencia, repito. Medin special way de 47.000 dólares para yeguas de 3 y más años. Distancia 5 furlones. 1.000 metros en grama. ¿Qué te gusta en esta prueba? Bueno, yo en esta prueba tengo una fórmula de 4. Voy a abrir con el número 1. My Saratora Star del establo de David Brandy. Con la conducción de Edgar Prado. Un ejemplar que viene de llegar segundo a solo un cuerpo. En un Medin special way por 48.000 dólares. Es un lote bastante similar al que se enfrenta al día de hoy. Lo hizo con un puntaje de Bayer de 71. Me sorprendió. Es un puntaje bastante alto para un Medin special way. Llegando segundo. Tiene 100% de efectividad tanto en la distancia como en la pista. Su máximo rival, una de las debutantes de la competencia. La número 4, Gilda. Debuta con Lacy's del establo de Safi Joseph con Emisal Jaramillo. Safi Joseph es el actual líder en estadística en entrenadores. Y trabajó bastante bien. Esta hija de cántaros. Tres furlones en 36. Voló siendo el cuarto mejor trabajo de 33. Tres ejemplares que trabajaron ese día la distancia. En mi ticket también encontrarán a la número 5, Schipos. Y a la número 6, Introspective. Yo me voy a quedar con esa última que tú nombraste. Introspective. La pupila de Chad Stewart con Sammy Camacho. Viene de arribar segunda. Solamente tres cuartos de cuerpo. Posee velocidad. Desde ahí llegó a Madura de la competencia. Trabajó cuatro furlones en 53.4. Y es uno de los mejores Bayer de la competencia. Su única carrera en grama. Arribó segunda bastante cerca. Por eso me gusta bastante. En segundo término, la número 4, Gilda F. O Gilda If. La pupila de Safi Joseph con Emisal Jaramillo. Va a hacer su debut. Una hija que costó 75 mil dólares. Hija de cántaros. La única duda sobre esta yegua es que Safi Joseph, teniendo una excelente efectividad de más de 20% y 24%, en la mayoría de los casos, él solamente tiene un 9% cuando debuta a los ejemplares. Pero esta yegua está bien trabajada. Repito, es hija de cántaros. Es decir, que debe poseer velocidad y tiene mucho que buscar en esta competencia. Y como tercera marca, la número 5, Skyfoss. La pupila de Steve Clezari con Edgar Sallas. Reapareció en su última. Arribó tercera a cuatro cuerpos muy cerca. Trabajó tres furlones en 35.4. Repite Sallas. Va a estar metida en la pelea. 6.45 para este servidor. 1.45 para Claudia Spadaro en lo que será esta quinta competencia. Pasamos a la sexta. Claiming de 12.500 dólares para yeguas de tres y más años. Distancia de seis y medio furlones. 1.300 metros en tierra. ¿Qué te gusta? En esta competencia corren seis ejemplares. Yo tenía cinco en el pronóstico y está retirado el número tres. Es justo el que había sacado. Así que prácticamente los tengo a todos. Creo que es una carrera, en mi opinión, bastante complicada. Pueden jugarse una línea o pueden colocarlos todos. En mi caso, salí de suerte. Me quitaron al que me arriesgué sacándolo. Tengo al número uno, Chiqui de Grey, del estadio de Víctor Rosa con Emisal Jaramillo. Un ejemplar. Quien viene a romper el Medin en un Medin por 12.500. Sube hora de elote. Va a su prueba de fuego. Le decimos siempre esto. Debutó, rompió el Medin bastante bien. De punta a punta. Sin embargo, sube elote. Y eso hay que respetarlo. Voy a acompañarlo con la número cinco. Y a Leóni, un ejemplar que viene a llegar tercero en el lote. Le encanta la pista de Goldstream Park. Sin embargo, va por primera vez a la distancia. También respeto eso. Y también tengo en la número seis. Matches Girl, del estable de Carlo Bacarexa con Javier Rendón. Un jockey que está on fire en el hipódromo de Goldstream Park. Viene a llegar segundo a nariz. Creo que esa competencia la avala para ganarse en esta oportunidad. 50% de efectividad en la pista. Estos son los tres que más me suenan. Pero como ven, a todos les tengo respeto por algo. Por eso me cuide. Yo me voy a quedar también con Chiqui de Grey como primera marca. La de Víctor Orbosa con Emicel Jaramillo. Viene de ganar, como decía Claudia, el Medin de 12.500. Sube elote, pero la reclama Víctor que tiene 35%. Cuando va a la siguiente salida después del reclamo. Trabajó bastante bien. Se la da el campeón de Venezuela. Posee velocidad, puesto uno. Es cierto que baja 300 metros. Vamos a ver si puede mantener esa velocidad en esta distancia. Para mí, debe estar decidiendo. Su enemiga, la número 5, Lailoni. Una lluvia que viene corriendo en lotes muy superiores. Clemming de 25.000. Clemming de 25.000 condicionado en su última. Arribó tercera, son 94 cuerpos. Trabajó tres furones en 36.3. Va a correr de menos a más. Si se presenta una pelea fuerte, ella es la que vendrá atropellando en los metros finales. Y como tercera marca, la número 6, Mikas Gerla. De Carlos Bacarexa, que ayer rompió el Medin en el año. Después de 42 presentados. Ahora con Jairo Rendón. Va a partir detrás de la velocidad. Arribó segunda, pescueso en su última competencia. En este mismo lote. Y es fuerte rival. 1.56 para mí. 1.67 para Claudio Espadaro. Pasamos a la séptima. Es la Portofino Bay Stay. Es la carrera central de la tarde. Para yeguas de tres y más años. Siete y medio furlones. ¿Qué te gusta en esta prueba? Yo creo que esta carrera se divide. Se sigue entre tres ejemplares. El número 2, It's My Lucky Charm. Del estadio de Edward Plisa con Alvin Jiménez. Un ejemplar que viene a enfrentarse contra mejores. Ahora baja de lote. Venía de cuatro victorias consecutivas. Una racha excelente. En su último, en una personal claim import. 35.000 dólares. Lo suben de lote y lamentablemente no lució. Ahora se enfrenta a un lote más cómodo. Aunque sigue siendo un stake. Es un lote más cómodo. De cinco participaciones en la distancia. Tiene tres victorias y un segundo lugar. Y tres victorias en la pista de Gozo Impar. Además, es la velocidad de la competencia. La número 3, Jolly Bay del estadio de Rojan Cripton. Con la conducción de Víctor Lebron. Un ejemplar que viene a llegar segundo. En una stake por 100.000 dólares. Una carrera que para mí la vale espectacular para esta competencia. Sin embargo, ha corrido tres veces en la distancia. Y no ha tenido suerte. Creo que esto es clave. Y por último, la número 4, Sweet Hitcher Kid. Del estadio de Lili Kutichet. Con la conducción de Misal Jaramillo. Siempre está ahí. Siempre llega cerca. Muchísima efectividad. Yo me voy a caer en primer término, Claudia. Con Belloporte. La número 6. La pupila de Víctor Barbosa Jr. con Edgar Salles. Una yegua que debutó ganando. Ganó en su segunda salida. En un starter de 50.000. Luego, ante un lote muy parecido. La yegua fracasó con dos libras más. Y luego la llevaron a la Honey Raider. En contra de Boaty Recover y Scott Mommy. Y arribó cuarta. Solamente cinco cuerpos y medio. Le dan su descanso prudencial. La yegua trabajó el kilómetro en un minuto o dos segundos. Bien preparada. En su última, la yegua partió de atrás. Normalmente, ella es una yegua veloz. Yo creo que esta yegua esta tarde, si toma la punta, va a ser difícil que la derroten. Me gusta bastante Belloporte. Su enemiga, Ismael Lucky Char. Ya lo decía Claudia. Tenía cuatro victorias consecutivas. En su última, se enfrentó a un lote bastante parejo. Que fue la Honey Raider. 75.000 dólares. Se perdió con Belloporte. Pero creo que con el descanso que tiene. Y ahora, con la monta de Alvin Jiménez. Pudiera estar decidiendo esta yegua. Y en tercer término, su hija. La pupila de Lily Cortinex con Emisal Jaramillo. Viene de ganar un par de carreras consecutivas. Rompió el medio en un medio de Special Way. Corrió un auction al crimen de 16.000 condicionado para ejemplares nacidos y creados en la Florida. Hoy va a su prueba de fuego. Pero es una yegua que viene ganando en fila. Y yo no la voy a dejar afuera. 6-2-4 para mí. 2-3-4 para Claudio Espadaro. Pasamos a la octava competencia. Claiming de 12.500 dólares para yeguas de 3 y más años. La distancia, una milla en tierra. ¿Qué te gusta en este programa? Bueno, acá definitivamente Magali luce muchísimo. Magali será mi línea en el A-Pic 5. Y también en el Stronach 5. No la coloco en línea en el Pic 6. Porque considero que la veo muchísimo más como un best bet. Sin embargo, y por cuestiones de costo, pude. Así que acá la acompañé. Sin embargo, considero que luce totalmente como una línea. Es el Stable Silver Torcerpa con la conducción de Edgar Salla. Se maneja muy bien en la distancia. Le gusta la pista de Goldstream Park. Hay que eliminarle por completo su última. Donde se enfrentó contra mejores. Ahora baja de lote. Le colocan gringolas por primera vez. Es la velocidad de la carrera. 46% de efectividad para Gilberto Serpa. Cuando reclama. Y tengan presente que reclamó en un National Claiming por 16 mil dólares. Y está reapareciendo en un lote más cómodo. Además, la especialidad de Gilberto Serpa, en mi opinión, son los caballos velocistas. Creo que todo indica que debería ganar. Es la lógica de ganarse. Sin duda alguna, por los superiores del lote. Le colocan gringos. Las va a salir disparadas en punta, en la milla. Y va a tratar de ganar de extremo a extremo con Edgar Salla. Una yegua que luce bastante, repito, por lo superior al lote que es. Y ya lo decía Claudia. Cuando Serpa reclama y va a la siguiente salida, es uno de los mejores. Tiene 46% de efectividad. Me voy a quedar en segundo término con la número 8. La yegua Fletching Diamond, que va a ir a pelearle la competencia. Va a ir a perseguirla. La de Rubén Grácia. La única oportunidad que tiene esta yegua de ganar es ir a tomar la delantera. Y se puede fajar prácticamente unos 800 metros, unos 1.000 metros con Magali. Vamos a ver quién se lleva la mejor parte. Y por esta razón, que hay mucha pelea. Denver, la número 1, es muy peligrosa. La de Juan Alvarado con Emisal Jaramillo, que se va a quedar tranquila. Es una yegua que viene corriendo también en auction a Clemente de 16.000 dólares. Es decir, un lote superior. Baja Clemente de 12.500. Trabajó 48.3. Y en esta distancia lo hace bastante bien. Así que cuidado con ella. 3.8.1 para este servidor. 3.1.8 para Claudio Espagaro. Pasamos a lo que será la última competencia de esta tarde. Made in Clemente de 20.000 para caballos de 3 y más años. 7.5 furlones. Está retirado el 2 New Year. ¿Qué te gusta en esta prueba? Una carrera complicada. Y lo pueden ver en nuestros picks. Consigimos nada más en una marca. Va a abrir con Sky D del estado de Héctor Robosa con José Batista. Un ejemplar. Quien viene de llegar bastante cerca en el mismo lote en sus carreras pasadas que se ha enfrentado acá. 50% efectiva para él en la pista. Y lo hace bien en la distancia. Voy a acompañarlo con el número 5. Temple Mount del estado de Oscar Manuel González con la conducción de Jesús Ríos. Templar viene a enfrentarse en el mismo lote. Y es la velocidad de la competencia. Si lo dejan partir en punta y no se lo pelean podría ser uniendo partida con llegada. El número 10. Esaia del estado de Cateruilbo con Jeffrey Sánchez. 100% de efectividad en la pista. Sin embargo, es la primera vez que prueba la distancia. Venía de dos segundos muy buenos. Luego, lamentablemente no lo alusió en su última. Creo que si repite sus dos carreras anteriores debería estar decidiendo. Yo me acargo una fórmula de tres también. Fantasizing, la número 6. La pupila de... O Fantasizing, el número 6. El de Rubén Gracia con Jairo Rendón. Un ejemplar que viene de arribar segundo y tercero respectivamente en este mismo lote. Es cierto que lo tenía Top Leche. Lo reclama Rubén Gracia que tiene un 18% de efectividad aceptable. Cuando va a la siguiente salida después del reclamo. Le colocan gringolas a este ejemplar. Va a correr de menos a más. Cuidado que para mí debe ser el lógico a ganarse su enemigo. El número 10. Esa es Saya. Un ejemplar que costó 110 mil dólares el de Cathy Redwood con Jeffrey Sánchez. Un ejemplar que es cierto que sube 500 metros. Pero cuidado que va a tomar la delantera. Y con Jeffrey Sánchez se convierte en un ejemplar bastante peligroso. Y como tercera marca el número 3. It's My Lucky Summer. El pupilo de Ángel Rodríguez. Mejoró muchísimo en su última competencia. Segundo a medio cuerpo. Sube 12.520 mil. Pero realmente yo no le veo que suba mucho de lote por lo discreto que es este lote. Trabajó tres furones en 36. Cuidado que pudiera ser la sorpresa en el Rainbow Six. 6.13 para este servidor. 1.15 para Claudio Espadaro. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ipica TV. Ahí lo vemos. Por 54 dólares el Early Pick 5 de Claudio Espadaro. Royal Squeeze. En la segunda al uno. Así es. Royal Squeeze. Royal Squeeze es su base de su línea en el Early Pick 5. Vamos a ver el ticket ahora del Caribe Palma. 97.20. No tiene base. No tiene líneas. En la séptima. Dos y cuatro como doble línea. Vamos a ver el Rainbow Six de Claudio Espadaro. Ahí lo tenemos. Dalal. 108 dólares su base de su línea en la cuarta al uno. Dalal. 108 dólares el ticket, el precio. Hoy estoy con los números uno. Yo también. Fíjense, mi ticket. Uno, 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 uno. Ahí está Dalal también como base, como línea. 144 dólares en el Hipódromo de Ghost Dream Par. Y vamos a ver el Early Pick 5 de Claudio Espadaro que tiene en la octava al tres a Magali. Aquí no hay uno. Hay un tres. Hay un tres allí. 90 dólares el ticket del Early Pick 5 de Claudio Espadaro. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy con el show de pronóstico de Ghost Dream Par. Tu despedida, Claudio. Muchísimas gracias, amigos. Recuérdense que hoy viernes estaremos con los cuatro hipódromos en simultáneo. También recuerden que desde ya pueden empezar a hacer sus apuestas, a jugar su favorito para el Belmont State. Y mañana será el Watch Party acá en Ghost Dream Par del Belmont State, la tercera joya, la triple corona. Así es. No se aparten de la sintonía. Ya venimos con más. Y, por supuesto, todas las competencias. Hoy cuatro hipódromos. Ghost Dream Par, Laurel Par, Golden Gate Philly y Santa Anita Par a través de Ipica TV. Y, por supuesto, todas las competencias.